¡Destapamos la música, el entretenimiento, el orgullo de tener tanto talento venezolano! Así es, y la verdad es que nos alegramos de que en Venezuela siempre tengamos referencias importantísimas de la música, del talento y por eso estamos realmente felices y honrados de tener acá en Chica al Día a Roberto Obaica, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un honor estar en su programa, qué maravilla. Nosotros felices de tenerte nuevamente y de que cuentes realmente tu trabajo, tu dedicación, tu entrega a la música y de lo que estás preparando para ahora. Bueno, actualmente ahorita estoy colaborando con la banda en la cual formé parte, la banda Francisco de Miranda, ellos están intentando, ya clasificaron por cuarta vez al Mundial de Bandas, que esta vez se va a realizar en la ciudad de Buchanan, en West Virginia, sí, entre el 17 y el 21 de julio. Entonces, bueno, son 100 jóvenes que tienen el sueño de volver otra vez a participar en un Mundial de Bandas. ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué cosas tienen preparados para este encuentro? Bueno, tenemos preparados de todo. Como tal, no es nada fuera de lo común de lo que ya hacemos. Algo que yo he comentado en otras entrevistas y es que, pero bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo es la preparación? Hay una preparación, pero no es diferente a lo que hacemos todos los días. Esta es una orquesta que toca todos los fines de semana en eventos públicos, en la calle, en teatros, en plazas, en donde nos pongan, nosotros tocamos. Y eso es lo mismo que vamos a realizar en este Mundial, pero bueno, con músicas americanas. Claro. Ah, ok, van a tener más música americana. Sí, sí, bueno, Blue No Mars, música disco. O temas actuales. Temas actuales. Es que nosotros tocamos de todo, de todo lo que se escuche o se haya escuchado, nosotros lo tocamos y lo bailamos. Pero, ¿qué emoción sienten ahora todos ustedes preparándose para este Mundial? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están los ensayos? Porque aunque tú digas que, bueno, ensayamos todos los días, es cotidiano, imagino que hay una presión o una sensación corporal diferente cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a un Mundial y que de alguna manera representan el amarillo, azul y rojo y las estrellas blancas de nuestro país. Eso es verdad, eso es verdad. Pero te lo digo yo que ya he participado en el Mundial de Brasil, que fue en el 2014, en un suramericano. Uno no sabe lo que es hasta que estás ahí. Es verdad. Cuando tú ves la bandera de Venezuela junto a la bandera de Brasil, de Canadá, de Japón, y tú ves que gente que no habla tu idioma se para aplaudirte y a cantar tus canciones, es, wow, te sientes un rockstar. Y además, ¿qué emoción debe ser llegar para todos estos chicos que probablemente muchos lo vivan por primera vez? Llegar a un lugar que no conoces y ver tantas bandas de todo. A uno no le entra como el nervio. Sí, nada más de montarte en un avión. La primera vez que yo viajé fue con esta orquesta a Colombia, después a Brasil, a Francia. Solamente comete un helado en una cadena que tiene una M en otro país. Ya eso es algo que cualquier niño nunca se le olvida y a sus familias también. Y bueno, es indescriptible. Roberto, ¿de qué manera nosotros podemos apoyar a todo este equipo de jóvenes? ¿De qué manera podemos difundir aún más que esto lo sepa no solamente los venezolanos que nos conocen o que ven el programa, sino todo el planeta? Bueno, a través de GoFundMe y PayPal y a través de las redes de la banda John Francisco y Miranda, cualquier donativo, sea pasaje, sea costo de hospedaje, traslado o comida, es bienvenido. Eso es lo que se busca y lo que más cuesta. Es importantísimo que entiendan que definitivamente son jóvenes talentosos que representan a nuestro país y que necesitan una mano amiga para representarnos, pero también para demostrar de qué estamos hechos los venezolanos. Así que no duden en contactarlos, en buscar sus plataformas digitales y en ayudarlos, porque yo siento que realmente el talento venezolano a través de estos jóvenes nos van a dejar muy en alto en cada rincón en el que se presenta. Y recuerde usted que nos está viendo, si usted tiene una compañía y tiene a bien donar este tipo de cosas en comida, traslado u hospedaje, pues allí lo tiene. Pero si usted nos está viendo y simplemente como yo se siente orgulloso de estos chicos y de la experiencia que va a marcar sus vidas representando el país, recuerde que cada gota que usted dé cuenta y suma, si usted puede un dólar, cinco dólares, diez dólares, todo suma, todo suma. Y mientras más lo hagamos, más se podrá. Roberto, ¿cuántos muchachos van a viajar para este mundial, para este nuevo mundial? Se estima que serían 100, pero en dado caso que por lo menos los mejores 80 son los que deberían ir. Solamente ellos y un grupo de tres o cuatro representantes. ¿Cómo funciona, disculpa Gaby, pero cómo funciona esa competencia? ¿Cómo es un mundial? ¿Cómo se maneja? Bueno, son varias cosas. En primer lugar está la competencia que se hace por desplazamiento en las calles y mediaciones de un estadio. Que es la propia marcha de la banda. Exacto, que es una marcha como pueden ver ahorita en pantalla. Ahí se evalúa lo que es desplazamiento, lo que es entonación y baile. Después está el desplazamiento en el estadio, que es un estadio como el fútbol americano, donde también se evalúa lo mismo. Y las mejores bandas que participaron en ese desplazamiento compiten entre ellas en un show que dura aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Y ahí puedes ver de todo, hasta interpretación de bailes, a coreografías que invitan películas de Disney, de todo que se te pueda ocurrir. ¿Qué edades comprende el grupo de chicos que está en la banda Francisco Miranda? Ellos empiezan desde los 11 años y se admiten hasta 18, pero la gente que ya ingresó a una edad joven puede estar hasta los 20, 21 años. ¿De qué regiones, de qué partes de Venezuela están todos estos jóvenes que son parte de la orquesta? Solo de Caracas, porque tenemos la sede en el Parque Miranda de Caracas, entonces todo lo que es el área metropolitana de Caracas nosotros tratamos de... No, pero yo voy a averiguar, porque seguro debe haber un nieto de una cumanesa, un nieto de un garaguense, un nieto de un maravino. Lo cierto es que son orgullos de todo el país. Así es, así es. Es así, es así. A nosotros nos llegan de otras orquestas que, bueno, ya no funcionan. Mira, yo vengo de Cumaná, yo vengo de Maracaibo, puedo estar con ustedes y con todo gusto se les admite. Y es una realidad, porque hay muchísimas orquestas que realmente en nuestro país, en las regiones han cerrado, que no continúan, y que Francisco de Miranda ha sido una opción para los muchachos, es una maravilla. Sí, claro que sí. Y cualquier forma de uno ayudar, porque aunque se ven que son muchos, pero dentro de Venezuela somos pocos. Así es. Comparado con el sistema de orquesta, pocas orquestas hacen este tipo de actos e interpretaciones. Una pregunta, porque yo siento que es importante que la gente que nos ve de pronto lo escuche. ¿Cómo ha cambiado para ti la vida por formar parte de la banda? Eh, guau. De la noche a la mañana. En un sitio donde personas que tienen tu misma edad y que vienen más o menos de tu misma zona, te enseñan y te guíen a no solamente tocar un instrumento y hablar, sino a ser alguien en la vida y enseñar al otro y ayudar al otro que también está como tú aprendiendo. Eso es indescriptible. Y las experiencias que te dan los viajes, la responsabilidad, porque ahí hay una estructura de mando. Gente de 16, 15 años está encargada de gente de 2 y 13 y gente de 2 y 13 a su vez de los más pequeños. Y así sucesivamente. Ahí nada más hay 2, 3 adultos que, bueno, son los que dirigen y hacen las contrataciones, pero es entre ellos quienes se organizan y ahí te pones a ver que no hace falta un salario, no hace falta una preparación como tal profesional, sino es la vida, es la constancia, es la disciplina la que te educa y te forja como un buen ser humano. O sea, te da sentido de pertenencia, te da trabajo en grupo, disciplina, organización, te da responsabilidad, está demostrado que un instrumento cambia incluso la vida de chicos que vienen de hogares violentos y puede lograr reinsertar a una persona en la sociedad. Pero tú tienes algo en la mano que es realmente poderoso, ¿qué es? Esto es un pícolo o un flautín, ¿ok? Es como una versión miniatura de la flauta y suena en un tono más agudo. En esta orquesta yo primero fui flauta por unos 3, 4 años y después fui ascendido a este instrumento que nada más lo toca una sola persona en la orquesta por el tipo de sonido que da, ¿ok? Y fue un honor para mí el día que me lo dieron porque la persona que ya lo tenía, tenía como unos 8 o 7 años tocándolo y bueno, ya se iba de la orquesta, había crecido. Y por mí pasaron no sé cuántas personas. Yo en esa orquesta pude crecer primero como jefe de mi sección, después como jefe de toda la parte de melodía y después como jefe de toda la orquesta. Que nada más se le da a un integrante una vez al año. Y gracias a esto, bueno, hoy puedo vivir en Estados Unidos porque con esto no es nada más tocar el instrumento, es saber leer, es saber bailar, es componer. Ahorita estoy colaborando con varios artistas en la parte de la composición y eso es nada más sabiendo tocar un instrumento. Y eso es lo que te da, por lo menos esta orquesta y todo el sistema de orquesta o bandas de marcha en Venezuela. Mira, la gente está con muchas ganas de escuchar, pero los voy a dejar con las ganas porque al regreso va a seguir con nosotros y va a tocar ese pícolo. Así que quédense con nosotros aquí en Chica al Día que ya venimos. Ya venimos. Gracias 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 por ver el video.